¡Hoy falta una semana para irnos! ¡Hoy falta una semana para irnos! Hicimos unas compritas ya casi terminando, casi todo nos falta. Creo que una persona solo regaló unas cositas más y ya tenemos todo listo. Pero no terminamos las maletas, así que después les vamos a ir mostrando el proceso de arreglar las maletas. Pero quedan 7 días, así que el contador empieza hoy. Yo ni hablaba, compramos varios regalos, cosas muy bonitas para nuestra familia y amigos. Y ya básicamente tenemos casi todo listo, ¿no? Ahora nomás lo que vamos a hacer es empacar todos los regalos y guardar todo. Hoy quedan 4 días para nuestro vuelo y voy a enfocarme en terminar de organizar mis valijas. Porque tengo un desastre en mi cuarto de cosas que me da vergüenza. Porque literalmente tengo un montón, un montón de cosas que no terminé de guardar. Ahora compramos como cajitas de regalos, cositas de regalos. Entonces tengo que organizar bien los regalitos en las valijas. Ver qué voy a llevar en la valija arriba. Porque puse unas cosas, pero creo que voy a llevar lo más importante. Porque sé que algunas veces te chorrean. Pero bueno, hoy faltan 4 días. ¡4! ¿Qué tal? ¡Ay! Mañana es el viaje. Vamos a sacar dinero para llevar para Uruguay. Y comprar las últimas cositas. No sabemos si vamos a comprar algo, ¿no? La verdad. Vamos a ver qué hay. Y ya. A terminar de guardar, cerrar las valijas completamente y ya. ¡Ay, mira mis pelos! Nos cortamos el pelo las 2 para mañana. ¿Todo bien? Me besan las uñas. Pero va a dejar bien. Y ya. Guardar todo lo que queda. Que skin, que lo que sea. Y ya está. No, no caigo. No me cae la ficha todavía. Pero bueno, estoy nerviosa. Porque nunca viajamos sola con ella. Entonces, como que nunca viajamos solas en avión. Internacionalmente. Internacionalmente. Pero bueno, ya somos adultas, hechas y derechas, responsables. Estoy terminando desayunar. Mi último desayuno acá en San Diego. Antes de ir por Uruguay. Hoy nos vamos. El avión sale a las 8 y media. Pero tenemos que estar como unas 3-4 horas antes. Entonces, sí. Empezamos a abordar a las 7.45. Y nos vamos a tomar hasta Los Ángeles. De Los Ángeles a Panamá. Y de Panamá a Uruguay. Pero en Panamá tenemos una escala muy larga. Así que probablemente aproveche para grabarles tomas. De hacerles muchas cositas. Y contándoles del viaje. Pero tengo muchos nervios. Ya nos necesitamos por ir. Ya me cambié. Y ya tengo casi todas las valijas. Las vamos a empezar a colocar en el auto, creo. Tengo que guardar mi bolsito. Y ya guardo unas cositas que me quedan. Y ya nos vamos para el aeropuerto. Estoy temblando. Tengo mucha ansiedad. Muchos nervios. Entonces, es como... Mira, todavía no cerró su valija. Yo ya cerré la mía. La tranqué. Ya cerré todo. Pero ella todavía no. Siempre dejando todo por último momento. No, estoy dejando que... Asegurándome que nada se golpee. Ah, está bien. Ya nos vamos. Estoy grabando otra cámara. Porque ya estoy cargando el otro celular. No sé si viene el cambio de cámara. Pero ya nos estamos por ir. Como mi amor. Le estoy diciendo chao. Gracias. 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 Para irnos a la hora temprano. Pero... Acá estamos. Dona, cómo te sentís? Yo todavía no caigo. Estoy en el aporte. Todavía no caigo. Todavía no caigo. Está nerviosísima. Le doy la panza. Pero bueno. ¿Qué pasa qué pasa? Bueno, no. Eso antes de pasar. Pero bueno. Es una hora nomás de vuelo. El primero. Después tenemos que esperar cuatro... Tres, cuatro horas. Y van a ser como ocho, nueve horas de vuelo. Hasta que estaba Parma. Y después de Parma dos horas de espera. Y después nueve horas más. Cansancio extremo. Pero bueno. Si me gusta eso ya le voy a empezar a agarrar el gustito de los aeropuertos Y voy a querer viajar más seguido El primer avión, Wana Fluido de nariz Estamos en Los Ángeles No, no, no Horrible todo lo que tenemos que caminar Pero si nos tenemos que tomar el bus Tenemos que pasar todo por seguridad Segundo avión No hay nada para hacer No sé qué voy a hacer Pero voy a dormir Tengo muchos sueños Mira si me van los ojos Llegamos a Panamá Y nos vamos a Lange Por favor ¿Están con hambre? Sí, sí, yo también Es churros Uy, como bañados en ruseleche, ¿no? Ya nos queda el último vuelo Ya vamos a ir a... Porque van a empezar a abordar pronto Entonces ya nos vamos Salimos de Lange Y ya nos vamos para Uruguay ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya olemos Montevideo En el aeropuerto vuelo Montevideo Es una cosa que relacionamos el aroma con Montevideo Ahora sí, bueno A Uruguay Nueve años De vuelta estamos ¡Qué nervios! Maravillosa ciudad Tenemos que finir Uruguay Es una circulación de América Es una circulación Yuliana Y Nicolás Es la primera principal o turistas que a dos horas la hecha también seca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.